No, no, porque eso no es la ola mía, tú sabes que uno quiere atacar a los dos públicos Si le tengo nada más que uno sabe la calle, me voy a caer en la calle ¿Por qué va a tocar la calle? Y también el público frío, que donde le pagan No, no, porque eso se queda en las redes En la calle nadie, nadie en eso, todo el mundo me pide fotos, todo el mundo es como que fanático mío de verdad ¿Te sientes bien con la nominación de las tuvidas? Claro, claro mi hermano, cada año que uno está aquí esto es un éxito para nosotros Quiere decir que estamos siendo relevantes en la industria dominicana ¿Cuánto costó ese carrito? Yo quiero una burla No, si, no, que veo ahí, unos 200 por ahí 200, 200, 200, 200